Seguimos hablando de los temas que nos importan y mañana se va a conocer el dato oficial de inflación, pero ya hay estimaciones y estimaciones que mes a mes van resultando anticipatorias y certeras del dato que se reconoce luego oficialmente a mitad de mes. A fin de septiembre, la consultora CIT dio a conocer que, según sus mediciones, la inflación de septiembre iba a alcanzar el 3,5%. Para analizar este dato, está con nosotros su titular, María Castiglioni Cotter, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí en el programa. María, ustedes obtuvieron el dato de 3,5%. ¿Finalmente crees que el gobierno logró quebrar el piso de 4? Bueno, es difícil anticiparse, pero en principio todo parece indicar que sí. ¿Qué tuvo el mes de septiembre? Bueno, fue un mes donde hubo más incidencia o incremento en los servicios que en los bienes de vuelta. Todo lo que tiene que ver con bienes, tanto alimentos como otros rubros, está mostrando una desaceleración mes a mes. Mientras que lo que sí todavía hay es algunos impactos de reacomodamiento de precios, el impacto del aumento de los colectivos que arrancó a mediados del mes anterior, el impacto de también el ajuste por arriba de la inflación de lo que es, sobre todo, las prepagas, y obviamente algunos otros servicios. Y esto es lo que explica por qué la inflación todavía sigue alta, aunque está bajando, y en principio estaría abajo del 4%, cosa que no se logra desde el año 2021, ¿no? Así que, bueno, en principio nuestro relevamiento es para el Gran Buenos Aires, que tiene una canasta diferente de la de la ciudad, donde la ciudad el peso de los servicios es más fuerte todavía, y por lo tanto te diría que puede estar en sintonía el número nacional y el Gran Buenos Aires con nuestra estimación. Ya que a la ciudad, el dato de la ciudad de la inflación de septiembre le dio 4, con un incremento más fuerte también de vuelta en lo que son los servicios, ¿no? En la canasta en la ciudad, tanto por el año base como por la estructura de la Ciudad de Buenos Aires socioeconómica, tiene un peso más relevante el consumo de los servicios que de los bienes, ¿no? Así que, en principio, es probable que ese dato sea bastante similar a lo que le da al INDEC. Ajá. O sea que, si así no fuera, de todas formas, la tendencia es al descenso. Sí, la tendencia es al descenso, después de varios meses en donde la inflación se estabilizó, más cerca del 4%, estuvo oscilando en torno al 4%, parecería que el proceso de descenso estos dos meses, septiembre, octubre, va a ser un poco más marcado. Esto no significa que esto pueda sostenerse bajando a la misma velocidad, todavía es pronto para saberlo, porque, bueno, de vuelta hay algunos precios que siguen corrigiéndose todavía, que están demorados, y la corrección, mientras que otros precios que quedaron muy altos, sobre todo muchos bienes, bueno, está costando en algunos rubros bajar. Si bien algunos meses vimos en algunos precios bajas, no es tan fácil. Si veremos qué ocurre también en octubre, con el efecto de la quita del impuesto a país, que en algunos precios se vio parcialmente ya en septiembre, si eso también impacta en el mes de octubre. Bien. ¿Están ustedes de acuerdo con las precisiones o con los presupuestos que incluyó el gobierno en términos de inflación en el presupuesto que presentó en el Congreso? ¿Creen que es algo que se puede validar en la práctica? Mira, yo diría que es bastante optimista ese pronóstico. Es coherente con el escenario que el gobierno plantea para los supuestos de el tipo de cambio oficial, plantea una evolución similar en ambas variables, lo que implica que no seguiría trazándose lo que es el tipo de cambio real, y plantea una idea si mantuviera el esquema cambiario actual con un cron impact a un ritmo inferior, en línea con una inflación que también va desacelerando, y tiene lógica en sí misma. Ahora, nuestro escenario base, nuestro pronóstico, tenemos una inflación más alta, si bien estamos por abajo del promedio del REM, nuestro pronóstico de inflación está más en torno al 28 o 29% anual, lo que no quiere decir que podría ocurrir, no es imposible que ocurra, si uno mira qué tiene pensado el gobierno desde el punto de vista de la política monetaria y fiscal, lo que pasa es que todavía es muy difícil saberlo, porque obviamente hay muchos precios que terminan teniendo ese proceso de ajuste demorado, ajuste atrasado por la inflación, y otros precios que nominalmente podrían bajar y no terminan de bajar, después de tantos años de historia inflacionaria en Argentina. María, la pregunta ahora es, ¿los precios bajan o no suben tanto por la recesión que estamos atravesando, por la caída tan importante del consumo, o por las medidas que se están tomando, que a su vez, en parte, también están generando esta recesión? Yo te diría dos cuestiones, pero la primera es que no, la inflación, la baja de la inflación tiene que ver con la política fiscal y monetaria, no con la recesión. De hecho, hemos tenido en Argentina y hemos convivido con periodos de fuerte caída de la actividad económica y aceleración de la inflación, proceso que viene ocurriendo, te diría, sobre todo desde mediados de 2022 en adelante, y en particular en la segunda parte del año pasado, donde la economía argentina convivió, a pesar del plan platita, con un PBI que estuvo cayendo y la inflación acelerándose, y lo que explica esto fue un gobierno emitiendo aceleradamente, lo que te explica la inflación es cuando hay un exceso de pesos respecto de la oferta. Entonces, obviamente, que si la actividad económica cae, la demanda de dinero en principio debería caer de acorde con eso, pero lo que vos veías el año pasado en una caída de la demanda de dinero, porque la gente huía del peso, intuía que había un exceso de, ya hubo un gobierno imprimiendo a gran velocidad, y lo que hacía era querer sacarse esos pesos de encima. Hoy lo que tenemos es, en principio, al menos una estabilización en la demanda de dinero, y eso, obviamente, en un contexto donde el Banco Central estuvo tratando de absorber pesos de distintas maneras y no emite nuevos pesos por el equilibrio fiscal, bueno, obviamente que eso termina estabilizando los precios. Más allá de que el proceso de corrección de esos precios relativos que te decía sobre todo tarifas atrasadas implican saltos de precios que si no son compensados con bajas en otros lados implican, tienen un impacto en el índice, ¿no? Así que yo te diría que sí, que eso puede convivir claramente y no es que la baja de inflación se explica por la recesión. No, eso no es así. Ok, ok. Y decime, ¿guarda alguna relación esta baja del dólar que estamos asistiendo, que estamos viendo en los últimos 15 días? Mira, yo lo que colabora en este sentido creo es en las expectativas de inflación porque en Argentina obviamente después de tantos años de una destrucción de la moneda el tipo, el valor del dólar de la divisa norteamericana es un parámetro en la cabeza de los argentinos a la hora de pensar qué va a pasar con los precios y sobre todo en algunos servicios pensar un valor en pesos, ¿no? cómo cotizar un bien o servicio. Por lo tanto cuando se empiezan a disparar los tipos de cambios financieros primero es la señal de que hay una distorsión creciente en la economía que va a haber un problema que algún desequilibrio grande se está encubando y eso obviamente impacta en las expectativas de la inflación. Por lo tanto cuando convergen los tipos de cambio es obviamente que trae un alivio. Esto no necesariamente quiere decir que vayan a ver bajas de precios. En otros casos puede ocurrir, que haya habido algún precio que se hizo o que se pensó en un escenario de tipo de cambio y que ese tipo de escenario no se convalide y finalmente corrija. Al menos colabora en el proceso sin duda. Bien, bien. Entonces podemos decir hoy el dólar libre cerró a 1.175 pesos, el dólar MEP a 1.149 y el riesgo país cerró a 1.121. Bueno, venimos también asistiendo a una baja sistemática del riesgo país. Eso es bueno para nosotros. Sin duda es una muy buena noticia. Sigue siendo un riesgo país muy alto si uno lo compara con todos nuestros vecinos que tienen spreads muy bajos y qué es lo que significa esto. Que si el gobierno quisiera ir al mercado a financiarse todavía están tasas muy altas para pagar y obviamente no es recomendable porque es muy complejo tejer una dinámica de costo de la deuda muy elevado pero obviamente la baja del riesgo país tan significativa que ha sido en el último tiempo marca que hay creciente digamos confianza en que este proceso tanto de baja de inflación y sobre todo de saneamiento de las cuentas públicas de equilibrio fiscal tiene más chances de sostenerse en el tiempo y obviamente en la medida que hay equilibrio fiscal que el gobierno puede pagar hasta los intereses de la deuda con sus propios recursos hace mucho más viable más sustentable la deuda pública todavía obviamente está en niveles altos porque refleja en parte nuestra historia la historia como país que ha incumplido es un incumplidor serial de la deuda reestructurado compulsivamente muchas veces la deuda no ha pagado y obviamente la norma de la economía argentina o del gobierno argentino desde el año 60 en adelante donde están las cuentas consolidadas ha sido de déficit fiscal permanente entonces este cambio obviamente tiene que convalidarse por un lado en el presupuesto que se empieza a discutir ahora que creo que es muy importante ver que se resuelve en el congreso respecto a esta regla fiscal que el gobierno planteó para sostener y avalar el equilibrio fiscal y luego cómo evoluciona el resto de las variables y creo que en ese sentido si hay una evolución favorable esto puede ayudar a que el riesgo país baje otro escalón también bien María Castiglioni muchísimas gracias por habernos dado tu explicación tu análisis y veremos cuál es el número de mañana ojalá se pueda quebrar ese piso de 4% muchísimas gracias no de nada gusto hasta la próxima adiós